yo latinoamérica que lo que publica dominicana nosotros lo ve curazao toda la gente que dice donde están los tigueritos más tíos jonathan la voz transparente mc no se preocupen que viene bajando algo que está como por ahí tú sabes que en la unión está la fuerza primeramente y leyeron lo que es que tú sabes que lo que es allá en curazao full power con nosotros jonathan la voz transparente mc yo te he hecho el nombre de nosotros demasiada vaina nueva en él y yo no me creen viene bajando el maón que se yo que que lo tiene como viene para de vaina nueva así que los fanáticos de nosotros ya tú sabes un saludo de corazón ya la voz transparente jonathan la voz transparente a mc t o mc metiendo humano puntocom